Hola, muy buenas a todos, aquí Rebuito de nuevo y os traigo de nuevo Assassin's Creed 3 después de haberos comentado un poco de que quería volver a subir, así que continuamos donde justo lo dejé, que era aquí, que salía Desmond, así que vamos allá vamos a escuchar esto Has vuelto Desmond, te alegrará saber que por una vez hay buenas noticias Sí, he localizado una fuente de energía y está relativamente cerca ¿Quieres ir a Manhattan? ¿Es seguro marcharse? Abstergo tiene que estar buscándonos Está claro que no es seguro, pero no podemos quedarnos aquí a verlas venir, ¿verdad? Necesitamos esa fuente de energía, además ocultarás nuestros movimientos Tal vez, los Templarios cuentan con todo tipo de satélites y sistemas de vigilancia Voy a buscar la forma de tapar nuestra firma digital Me parece que también podré camuflar la furgoneta Pero no puedo hacer mucho por nosotros Eso será lo más fácil Pues vamos allá Bueno, pues como os decía, os vuelvo a traer Assassin's Creed 3 Bueno A mí me apeteció también subirlo, bueno, continuarlo, la verdad Y os pregunté si queréis y me dijiste, sí, 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 Assassin's Creed 3 Bueno, yo espero que apoyéis la serie hasta el final Y seguiremos con toda la historia Vamos a escuchar esto Asegurado que están completamente preparadas para el inminente máximo solar Se esperan alteraciones mínimas del servicio Ah, si supieran ¿Qué es esto? Una cámara a control remoto Nos permitirá ver lo que haces cuando salgas de misión Esto nos permitirá hablar contigo Estamos llegando, escucha El artefacto está en un ático de oficinas en el Bajo Manhattan A estas horas cualquier infiltración directa llamaría la atención Creo que vas a tener que entrar desde arriba ¿Cómo desde arriba? Tirándote por un paracaídas Bueno, empezamos con esta primera misión guapa de Desmond Tendrá mucho protagonismo en este nuevo Assassin's, la verdad Ya os lo digo Está muy chulo Pues bueno, espero que, como os voy a decir, os guste Probando Probando Uno, dos, tres Sí, te recibo bien Ahora, ¿por qué no conectas la cámara? Tengo imagen Ejecutando el diagnóstico Perfecto Tengo señal clara y mítida Solo un aviso A partir de aquí no hay más asesinos Vamos allá Para llegar arriba tendrás que subir a la manera tradicional A trepar Bueno, pues como decía, espero que os guste Ashes of the Creed 3 Bueno, os sigue gustando la serie Así que vamos a darle caña Aquí trepando con Desmond Aquí tiene todas las habilidades de los asesinos La verdad es que esta misión de Tedesmon me mola Y ahora veréis que Por aquí no Que hay algunas que son Un poco más jodidas Pero me mola Hay que enterarse muy bien todo este tema Ahora del artefacto Y tal y cual Pero bueno, ahora vamos A ver Desmond lo trepa todo Oye, que guay Hostias De verdad son No me jodas Bueno, pues sigamos Como Desmond lo trepa todo Ahora para allá Claro que sí Este hombre es un mono Lo trepa todo Joder, como mola Las vistas desde aquí Qué chulo Habrá que saltar a las vigas Madre mía Qué peligroso Joder Un movimiento en falso Y caemos de boca Uy, uy, uy Vale Para arriba Desmond Vamos Si tú lo dices Acá me has hecho trizas Sí, sí Lo ha dicho bien el colega Tenemos que subir A lo más alto Del edificio Y ahora por aquí, ¿no? Muy bien A ver Esto no debería de pasar Ah, vale, vale Joder, como mola tú Hostia Quédate quieta Viga Ahí al límite Ahí al límite, tío Cuando llegues a lo alto De la grúa iluminada Creo que estarás lo bastante alto Como para saltar ¿Seguro? Bastará No te preocupes Bueno, pues hay que subir arriba Del todo de la grúa Bueno, puedes preocuparte un poco Me parece que se había fumado algo Cuando hizo los cálculos Jajaja Qué bueno Vale, pues vamos para allá Para arriba A subir a la grúa Buah, chaval Va a estar guapo Vamos allá Venga Jerónimo Salta cuando quieras Pero espera mi señal Para abrir el paracaibo El momento para hacerlo Es crucial Si es pronto o tarde No caerás en el edificio Claro Vamos para allá Ahora Ahora Dale, dale No se abre Ahí Uuuh Como mola, tío Ahí, ahí Controla Controla Ya llegamos Ya llegamos Aquí llega el helicóptero Helicóptero humano Vale Vale Eso fuera Y sigamos Ahí está el artefacto Eso es lo que necesitamos Ala, di que sí No No Bueno, y este No eres exactamente lo que esperaba Pero supongo que los tuyos no tenían mucho donde elegir ¿Quién eres? Pregúntale a tu padre Ahora dame eso No lo creo Mira No quieren que te mate Pero el jefe no dijo que no pudiera darte una buena paliza Así que voy a contar hasta Toma Castañazo en la cara Bueno, pues ya tengo el artefacto, ¿ves? Un buen golpe y salimos de allí con vida Vale ¿Quién diablos es ese Daniel Cross? Lo creas o no Solía ser un asesino El mejor asesino, si es cierto lo que me han contado Pero resultó que Abstergon lo había programado Para encontrarse en nuestra organización y destruirla ¿Cómo supo que estarías allí? Quizá no estemos a salvo Me habrán pillado cuando buscaba en su red y enviaron a Cross para ver qué tramábamos Si hubieran localizado este sitio, ya lo sabríamos Aunque, os digo una cosa Esto no pinta bien para futuras expediciones He colocado algunas cámaras arriba Si alguien se presenta, lo veremos Te sugiero que busques dónde enchufar esa fuente de energía O podemos seguir con Connor si lo prefieres Todos los artefactos del mundo no nos servirán de nada sin la llave Vale, pues yo lo que voy a hacer es ir colocando esos artefactos ¿Vale? Cada vez que consigamos un artefacto nuevo Si no recuerdo mal era por aquí por la izquierda Pues cada vez que consiga uno Lo... Lo colocaré Porque salen muchas escenas importantes Así que hay que enterarse mucho como ahora Atentos a las conversaciones Al principio Cuando creíamos que nos salvaríamos Buscamos enfrentarnos a la ira del sol para contenerla Se construirían cuatro torres Que arrastrarían su furia a este lugar para disiparla Incluso con nuestros conocimientos y nuestro mayor esfuerzo Se tardaría demasiado Mil años podrían dedicarle y las obras no estarían completas La primera torre nunca se terminó El proyecto fue abandonado Lo abandonamos Pero mientras trabajábamos en otras empresas Algunos volvieron Pensaron en automatizar el proceso El metal podría acabar lo que la carne lo pudo Bueno, hemos escuchado esta primera conversación De Juno, si no me acuerdo mal Que se llamaba Van saliendo conversaciones en los momentos En que vas a colocar el artefacto Y ese rollo Cada vez que consigamos un artefacto Habrá nuevas conversaciones con Juno Y tal y cual Así que hay que estar muy atento Porque a veces cuesta un poquito de pillar Todo lo que explica O al menos a mí Me acuerdo que me costó Ahora mismo no me acuerdo de nada Y por eso Tengo que volverlo a escuchar bien La primera vez que me paso el juego Pero bueno, aquí seguimos Estoy buscando el camino Que no me acuerdo Pero cada vez que colocáis un artefacto Bueno, vamos a escuchar esto Si no podíamos soportar el cruel abrazo del sol Quizá podríamos rechazarlo Ya sabíamos generar los campos Para protegernos en tiempos de lucha Pero eran aparatos pequeños y sencillos Intentar replicarlos a la escala de un mundo entero No teníamos energía suficiente Quizá la mitad del mundo, dijeron Es mejor que nada Lo intentamos De nuevo fracasamos La cuarta parte, dijeron Ni siquiera eso pudimos hacer La sexta parte, la octava, la décima, gritaron La respuesta no cambió Quizá con tiempo se salvase una ciudad Pero era tiempo que no teníamos Así que renunciamos Bueno, bueno, bueno Aquí colocamos el artefacto Siempre se ve la silueta de Juno ahí en rojo Y ahora ya veréis al que colocarlo Bueno, esto nos ayudará a que se abra la puerta esa Para luego Esa puerta de allí Exactamente Necesitamos todos los artefactos para poder abrir esa puerta Y ahora se abrirá un nuevo camino Es allí En ese camino es donde tendremos que colocar el siguiente artefacto El siguiente artefacto que consigamos con Desmond Pues lo tendremos que colocar por ese camino Así que bueno Ahora ya podremos ir con Connor Vamos a volver a... Al lugar Ahí estaba eso Bueno Ahora ya volvemos a esto Aquí Vamos Son tiempos turbulentos La siempre frágil alianza entre la corona y sus súbditos se deshilacha Tras todos ellos Los templarios conspiran manejando hilos ocultos y moviendo sus piezas La historia establece que buscan el orden mediante el control Pero ¿qué esperan cambiar aquí? ¿Quién les apoya? ¿Qué conspiraciones han urdido ya? Debo determinar todo esto Y solo conociendo a mi enemigo podré detenerlos Ahí estamos, la hacienda de Avenport Mira Connor ¿Tienes un momento? Desde luego Echa un vistazo ¿Qué es esto? Una nueva arma El gancho Dardo de cuerda Si lo prefieres Uno de los muchos planos que nos dio Shaoyun para... Puma Perdón Tendremos que trabajar en esto Alguien ha tocado la puerta Mira el amigo ¿Qué te trae aquí? ¿Está bien la aldea? Por ahora ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Vinieron hombres a decir que debíamos irnos Según ellos, la tierra iba a venderse con el permiso de la confederación Mandamos un enviado, pero no escucharon ¡Debéis negaros! No podemos oponernos al gran jefe Pero también tienes razón No podemos darles nuestro hogar ¿Tienes un nombre? ¿Sabes quién es el responsable? Se llama William Johnson ¿Y dónde está Johnson? En Boston Haciendo preparativos para la venta ¿Venta? Esto es un robo Connor Cuidado Son hombres poderosos ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo Si insistes en actuar de esta forma Buscas a Madans en Boston Él podrá ayudarte Vale Toma ¿Qué has hecho? Cuando mi pueblo va a la guerra Clavamos un hacha en un poste para indicar su comienzo Cuando todo se acaba Retiramos el hacha Podrías haber usado un árbol Podrías haber usado un árbol Dice el colega Bueno, pues aquí estamos con Connor ya de una vez Qué guapo, cómo me mola Vamos a ver para dónde A ver Bueno, haremos viajes rápidos, ¿no? Porque si no Nos pueden dar las uvas Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Tenemos que ir a A Boston A hablar con el Destel Adams Viajar a la frontera Ahí, ahí Bueno Vamos para allá Vamos Hostia, ¿y eso? Ah, vale Bueno, esto es una cosa que Al pasarte el juego Serán como unas cosas nuevas Bueno No me da el caso ahora A ver Si me voy directamente Hasta Ahí Vale Perfecto Así llegamos directamente a Boston Porque si no se hace muy largo el camino Y no No quiero que se haga muy pesado La verdad Vale, ahora sí, ¿no? Viajar a Boston Perfecto Vamos a ver Porque seguro que la vamos a liar bien parda Ahí en Boston Vamos 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 Vale Bueno, pues ahora que ya sé dónde está más o menos Vamos a ir corriendo Para el lugar Para el lugar Aquí están los casacas rojos Están ahí pelándose con un ciudadano Los casacas rojos Por aquí cortamos camino Tiramos por el campo La vaca La vaca Hola vaquita Hola Déjame pasar Qué bueno Poner maíz Venga va Así me camuflo Venga Que ya queda menos Hay que correr bastante Conor ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le estáis haciendo a la pobre mujer? A mí no me empujes Joder Bueno, no me va a entretener Que si no Mira estos No tiene otra cosa que estar ahí descansando Mira El tío en el huerto con la lechuga Bueno, estamos acercando ya Ya queda menos Vamos A ver qué misión hay que hacer La verdad que no me acuerdo de nada Vamos, vamos Que llegamos Corre, Forrest La verdad que hay que correr Una barbaridad Parece que no Pero Boston es grande Bueno, ya va quedando menos Vale, vale Puedo tirar por aquí Ya estamos llegando Ya Bueno, el cóndor es Incansable Tiene fuerzas Para hacer un maratón De todos los kilómetros Necesarios Bueno, ya estamos aquí Venga un mal A ver Ahora tendré que dar la vuelta Ahí está Ahí está Hola amigo A ver, cuéntame Cuéntame ¿Qué puedo hacer por ti? Esperaba que me ayudaras A localizar a William Johnson Por supuesto William Johnson Vale, yo voy Me alegra ver que la gente Al fin se levanta Contra la injusticia Lo dice alguien Que tiene una esclava ¿Quién? ¿Seri? Practico lo que predico Amigo mío No es mi esclava Sino una mujer libre Al menos sobre el papel No es tan fácil Cambiar las mentes Es trágico Que pese al progreso Nos acerremos A esa barbarie Pues habla En contra de ello Antes nos centraremos En defender nuestros derechos Después ya tendremos El lujo de atender Estas cuestiones Hablas como si Vuestra condición Fuera igual A la de los esclavos No lo es Díselo a mi vecino Al que obligaron A alojar a tropas británicas O a mi amigo Cuya tienda fue cerrada Porque contrarió A la corona Aquí la gente No es más libre Que esto Bueno, a ver ¿Qué pasa ahora? Hostia El francés este Toma chaval Supongo que los hechos Hablan por sí solos Conor Continúa Ya nos veremos En nuestro destino Voy a ayudarlo Voy a ayudarlo Voy para allá Todos fuera Este fan Pasaca roja Ahí Fuera de aquí Tomahawk en la cara Toma Como me mola Dios El Tomahawk Ya está Todo limpio Aquí no ha pasado nada Era un juego de críos Dios Como está el colega Justicia por una vez Reto al gobernador ¿Estás bien? Estoy bien No es mi primer baile Pese a sus dientes y garras Estos zorros Luchan como cachorritos Gracias Amigo Te invitaría a una cerveza Pero me esperan en otro lugar Que grande Acordaros bien De este hombrecillo Porque será Uno de nuestros primeros asesinos De los asesinos que puedes Tener como aliados Como el gremio de asesinos Como se podía hacer en el Armandai En el Revelation Es diferente La verdad Lo han hecho diferente Pero bueno Ya lo iremos viendo Cuando lo tengamos disponible Y vamos viendo Las habilidades Que nos ofrecen Ahora tenemos que ir Al siguiente lugar A ver Y esa gente ¿Qué le pasa? ¿Por qué no puedo pasar? Siempre me intenta bloquear todo ¿Y esto? ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Toma! Otro ¡Hala! Uno menos ¿Quién más? ¿Quién más apunta? ¡Hostia! ¡Dios! ¡No! Son demasiados Y estos que disparan Me molestan No, 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 no No, no No, no Lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo mal No Ahí, ahí Pero hay mucha peña, tío Vamos Tomahawk Por todas partes Vamos Dale caña Ahí Otro Otro No, net No, no Uff 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 Joder, que jodidos que son Algunos, eh Como no te defiendas bien La caga Mira, ya está el tío de la lanza De la lanza Digo de El fusil con el pinche Muérete Oh dios No, no Que me disparan No Buah Me matan Me matan Me matan Me matan Es que es imposible La he liado La he liado Oh Que va Que va Ahora que me dan un golpe La he liado Ahí está Uff Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Madre mía Estoy aguantando demasiado Buah Imposible Con toda la peña que hay Me matan Uff Me disparan Uff Suerte tuve Tendría que salir de aquí corriendo Claro No Corre No tengo la vida muy chunga Dejarme Dejarme No puedo Me llamo con la mierda Es que tenía que haber entrado ahí Desde un principio Yo no sé por qué me entretenía con esto Me he confundido Me he confundido Buah Que va Me matan Dios Es que hay mucha peña Buah Lo he dicho Desincronizado Oh Bueno Bueno No pasa nada Si hacéis esta misión No cometáis el mismo error Ir directo a la misión He visto eso ahí de golpe Y digo ¿Qué pasa ahí? No Esos son Cosas Ahora que me venía a la mente Para reclutar De los asesinos Tienes que hacer Como ciertas Misiones En la ciudad Ya sea Acabar con esos enemigos Rescatar a alguien Así poder Reclutar asesinos Algo así era Si no recuerdo mal Pero bueno Ya lo iremos viendo Bueno Supongo que esas cosas Las haré Para luego enseñaros Todos los asesinos Y todas las ¿Ves? Aquí también está Esa misma tontería Es lo mismo de antes Pero ahora están aquí Y ahí Claro Si lo hacéis Pues tenéis como una Una Bueno Sí Como una cosa completada Para reclutar A un Tenéis que hacer Cientas misiones En todas las zonas De Boston Entonces si lo hacéis Pues tenéis un Un nuevo recluta Pero bueno Ya lo iremos viendo Vamos a ir directamente A lo que es Misión principal Que bueno Ya mismo voy a dejar El gameplay A ver que dicen aquí Quiero presentarte A amigos Del mismo parecer El propietario De este noble establecimiento William Molyneux Y el encargado Y cocinero De su nuevo negocio Estefan Chafó Estefan Chafó Ahí está A unos casacas rojas Que ayudaban A los recaudadores Los recaudadores No tienen vergüenza Y abusan Debemos hacer algo Samuel Debemos elevar Un estandarte Algo para que la gente Sepa que no están Solos En los muelles Hay mucha rabia Últimamente Con piquetes Que impiden La entrada De té británico La ciudad Tiene los ojos Sobre ese escenario Un bostoniano Sin su té Es una bestia peligrosa William Johnson Sácate de los barcos En secreto Sus hombres Querían venderme esto Me negué Eso está claro Pero salió De esos barcos El sello Es inconfundible Cobra una fortuna Por ello Ganará un dinero A la costa De quien si lo compre ¿Dónde está ahora? Ni siquiera lo conozco ¿Puedo saber Por qué lo buscas Connor? Pretende comprar Las tierras Donde se alza Mi aldea Sin el consentimiento De mi pueblo Sin duda Piensa financiar La adquisición Con los beneficios De su contrabando Un impuesto Sobre el té Favorece A los contrabandistas Apuesto A que los que están Tras el impuesto También venden el té Todo escenario Requiere un espectáculo Y yo conozco la obra Muy bien Hemos completado Esta misión Si nos necesitas Regresa aquí El motín del té Vale Esta misión Me acuerdo Bueno Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado La vuelta De Ases Inscreed 3 En mi canal De verdad Que muchísimas gracias Para toda la gente Que apoya la serie Hasta el final Así que nada más Un saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Debería Debería Debería